¿Qué tal Zabanda? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bastante bien. Ahora nos encontramos en una pequeña locación, bastante pequeña pero demasiado antigua, esto en el Estado de México. Llegando estoy viendo la leyenda de Lefag México, ahí trae la bandera de México, los aros de las olimpiadas, un balón de voleibol y un dragón. Entonces no sé a qué se refiere o no sé qué eran estas instalaciones, pero vean nada más qué chula y qué antiguas son. Lo que me latió mucho y me llamó mucho la atención son la forma de los arcos con la que esté construida. Me imagino que tenían techo, ya que de aquel lado se alcanzan a ver donde estaban las vigas, no sé si de madera o metálicas. Pero esto es demasiado, demasiado viejo, vean. Hasta los grafitis, todo ya está muy, muy antiguo. El piso, la loseta que tenían aquí era de tabique color rojo. A lo mejor es eso. Vean cómo estamos en medio de la nada, banda. En medio de la nada. Es en realidad una locación bastante pequeña, pero sí me agradó mucho. Es de dos niveles, vamos a ver si podemos acceder al nivel de arriba. Este, ya estamos acá, estos son unos sanitarios, banda. O eran sanitarios. Vean. No lo se ve. Qué tan viejo está por el mantenimiento que se encuentra, banda. Entonces, las paredes, de hecho, como alcanzan a ver, ya está el grafiti, ya. De tanto tiempo que ha de tener ya el grafiti, ya también ya se está pelando. Vean. Lo que me latió mucho es el piso, la neta, fue un buen desalle. O sea, de haber visto, chingón, mira. Un orificio, a ver, vamos a entrar por este lado. Vean. Nada más que no encuentro las escaleras, banda. Estos se ve que son recientes, este y este se ve que son recientes. Me imagino, o sea, a lo mejor pudo haber sido cooperativa o algo de comida, no sé, desconozco. Lo que sí es de que tiene estos como tipo piletitas. Esto no sé. No, 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 no. Yo creí que era, o creo que sí, banda. Este era un stand de tiro o vinieron a rafalear algo porque, vean, banda, todo, todo lleno de orificios, banda. Como si les hayan disparado, banda. A ver, no sé si me sorprende esto, eh. Ve, o sea, no es mentira. No sé si alcanzan a ver los orificios. A lo mejor aquí sufrió un atentado. O sea, no sé si me sacas de onda. A lo mejor sufrió un atentado aquí. O pasó algo, no, no, desconozco. Pero si pasó algo así, qué culero, banda. A lo mejor ese fue el motivo por el cual, este, desgarró este lugar. Porque mira, los que traspasaron hasta acá llegaron. De que sí, sí, traspasaron varios. Entonces, voy a ver si puedo subirme. Que es en esta parte de ahí. Voy a ver si puedo subirme, banda. Para grabarles. ¿Qué es lo que hay allá arriba? Sale, banda, ahorita le sigo grabando allá. Esta es la parte de atrás de este edificio. La neta, ustedes lo pueden ver. Como estamos en medio de la nada. En medio de la nada, banda. Ya todo destrozado. La neta, sí me sacó mucho de onda. Este, esos orificios, bandera. No sé si haya sido atentado antes, durante o después. La neta, yo no soy perito, banda. Pero sí saca de onda. Ay, cabrón. Espérame. Son botas. Creo que era otra cosa. Vean, banda. No sé, la neta, aquí no le encuentro forma de nada, banda. No les puedo decir que era un negocio. Porque hay una carretera. Pero está muy difícil el acceso. Vean nada más que chulada de paisaje. Una, una pequeña locación. Pero bastante bonita, bastante antigua. No sé si esos hoyos sean de arma de fuego. Y si lo fue, pues, ojalá y no haya pasado a más, ¿no? Sale, banda, pues, hasta aquí este pequeño, muy pequeño videíto. Suscríbanse, compartan, activen la campanita. Y sigan apoyando al canal. Eso está chingón. Cuídense, buenos viajes, buenas rutas. Hasta luego.